¿Qué cosas tan bonitas comentan? ¿No me extraña que me lo pregunten a mí que aún no salgo de mi asombro? Voy a leer solo algunos, porque hay tantos. Mañana mismo me pongo a buscar novia. A ver qué ha pensado Ana de mi proposición. Pero vamos, que si no quiere me busco otra. Con esto de internet no hay ningún problema. Además no tengo que esperar a mañana. Ahora mismo me meto en los chats a ver si encuentro alguna. ¿Estos del catering no se encargarían de buscármela? ¡Suscríbete al canal! 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 razón que un santo. Muchísimas gracias por vuestra atención, vuestra ayuda, consejo, apoyo, experiencia, profesionalidad. Gracias a todo el personal de Rabanal, desde cocineros, cocineras, camareros, camareras, montadores, comerciales. Gracias a todos hacéis posible que el día más especial de nuestras vidas sea una auténtica pasada. Estoy haciendo buena publicidad de vuestros servicios y creo que dentro de poco volveréis a mi pueblo. Un abrazo y gracias otra vez. Manuel Jesús y Claudia Gracias a todos. Nos deseamos lo mejor en esta nueva vida, que se abre ante vosotros. Queremos participar de ese primer día. Queremos que empecéis ese día con nosotros. Esperamos estar a la altura. Siempre lo hemos estado. Y ojalá siempre lo estemos. Felicidades. Y después de este día, la vida os vaya bien. Catherine Rabanal es una forma de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!